pero una cosa marta mira oreja yo te digo que te pones contenta con un par de copas y te comes a sergio me juego un cuello 100% no 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 yo tampoco lo creo somos amigos de verdad pero tiene que ver esto escúchame de fiesta contigo y lo ponemos a prueba no puedo nada que yo vio de fiesta con frank mil veces y me he pegado unos peos y no se me ha pasado por la cabeza nada con marta la verdad marta que te iba a decir tú cómo estás ahora con pareja soltera y tengo novia y cuando llevas pues lo dejamos en septiembre pero desde diciembre volvimos y casi un año un año de golpe y otro medio año antes de dejarlo y por qué lo dejasteis porque me agobie porque es la distancia y cuesta un poco pero bueno la típica yo no podría una distancia es complejo durante mallorca no pero tampoco es una distancia de hombre pero tenés que coger un avión cada vez que quiera ver a mi novio pero cuánto dura la vida y ahora tengo que ir a la maleta tengo que ir al aeropuerto me tiene que llevar alguien tengo que esperar una hora tengo que coger el vuelo llegar lo conozco se llama paul es el paul pero paul román no 6 a ver si lo juntas tú yo creo que se junta con gente que con la que te llevas bien seguro que lo veis y lo conoces en redes no pero como se junta no sé si lo está viendo por si lo estás viendo que eso yo tengo amigas que yo la miro como como amigas pero me la impotraba pueden darnos tus amigos no pero no no claro ella piensa que son mis amigas que yo soy su amigo yo estoy ahí por si acaso es el amigo paciente y es una realidad no y marta marta saben las amigas que yo estoy que digo no pero claro ahora está con novio alina tú tienes amigos que es alina bro veo a mi novio cada mes pero yo te digo marta es muy difícil una relación así el día hombre pues ya llevamos tiempo y tú no te planteas viajar un plan vivir aquí o sea hemos pensado a vivir juntos pero en madrid porque yo quiero hacer ahí el máster y pues estaba la temporada y esto la vuelto está vuelto a hablar chicha y tu oreja y enfermería hay mejor amiga también la mata es una es una máquina en derecho o sea sabe la que pereza de mujer discutir con ella es imposible luego no no sabes la chapa que le dio a sergio o sea yo creo que empezó pero hablando de vera de feminismo no nos de mil cosas y encima de lo juro cuando cuando dices algo que le descoloca pero pero marta que quitando eso a mí me gustó la conversación estuvo guay yo me lo pasé muy bien no me lo esperaba así como considera ser un tío inteligente marta hace no sé si habla y se comunica bien tiene algo pues sabe debatir sabe arrastrar a su terreno pero aprendido de mí y a mí me costó ella que no no nadie no me no me la arrastra para mí yo ya la tenía muy firme su opinión hay fran dice patria y fran marta os amo nosotros pero escúchame que que te he preguntado lo de lo de enzo y que yo no la quiero porque no me sigue en tiktok no he dicho que no que no ha vuelto a hablar con él a pensar que vas a decir algo no hace ya que no la gente no me gusta barcelona pero es imposible que tenga calor hace frío y en el vestido fuente dice que soy uno pagafantas dos nadie está en directo alguien a directo va y te meto con oreja los tres por ejemplo no tenías novia en un tema duro acabas de abrir la caja de mandor a marta he preguntado y no si hoy ha subido un vídeo con ella no para torcinando los sneakers y a ver porque tengo vídeos que tengo que ir subiendo pero no no estoy se iban a casar yo sé lo que diría le dije pero es el papel le digo este zumbado se va a casar pero que era por papeles no porque en la torre si yo me casaba le daban a ella la residencia gracias yo no iba a hacer una boda rollo me caso contigo no era porque así conseguía los ah pero si vais a casarme con miento hombre para la residencia si bueno era una se llamaba unión de hecho eso es que controla no es una máquina de lo digo yo sé para oye qué opinas de la ley del csi que está mal redactada bien qué respuesta es la mejor bueno qué ha pasado pero cuéntamelo a ver marta pues al final disparidad de convivencia de opinión de ella es una manera yo de otra y yo he intentado pues hacerle ver mi punto de vista decirle que hay cosas nocivas para las personas y para las relaciones ya no la quería entender y yo me he ido diciendo ellas poniendo mis límites los iba a saltar no es por nada pero yo la veía un poquillo a mí me llevo información tonta imagino que les haya llegado a todo el mundo pero bueno no sé yo lo había una entrevista y no haber así que verdad que a la hora de hablar le costaba mucho pero eso nunca la escucha ni nada hay alguna información ha llegado marta yo simplemente no es que prefiero no hablar de ella es que lo digo en serio chat está mati o no que le voy a presentar a marta a mati que mati tú conoces a mati marta que mati un canario no es tan directo vaya hombre el amigo de paro faru y no lo vas a escalar yo te he dicho ahora estoy estoy haciendo un trabajo de un de mis amigos del pueblo va bien la unión no mata si es mi último año si yo quiere hacer un más te lo he dicho de qué la abogacía está bien lo tienes claro no más o menos además de los contratos es una buena pero vas a ser vas a ser rollo abogada de ha visto la serie switch no me quede la primera temporada me pareció muy aburrida pero luego no volverá a ver y dices es que no me enganchó pero no me enganchó pero no volverá a ver que la persona ha visto por él por él como se llama este que es muy prepotente y muy chulo el llama bueno harvey yo no sé cómo se llama pero el protagonista el coprotagonista es una bestia ya pero eso está muy estigmatizado sabéis aquí el espectro pero que me refiero que o sea lo que iba con él la serie ha visto que eres la típica abogada que va a defender cualquier cosa por dinero o vas a tener tus principios es que yo sabemos como una cosa es que te puedes especializar puedes abarcarlo todo pues especializarte yo no me lo quiero abarcar todo porque no puedo todo pero estoy como entre hacer eso en plan ser penalista que son delitos y cosas de las que da y metes un poco un terreno pantaloso o luego civil que es tema matrimonios divorcios separaciones el tema de sucesiones donaciones contratos así machis sabes pero más aburrido y que piensas de que hayan más de 500 leyes favorables a la mujer y no al hombre 500 leyes te lo prometo dime dos por ejemplo el derecho a que una mujer o sea que por el hecho de ser mujer tú digas que esta persona más violinista y a mí me cojan y mi presunción de inocencia que de absuelta no sirva hablamos eso ya lo hablamos en su momento pero no es la ley no es la ley 2002 barra no sé qué de meter al hombre en la cárcel cuando una mujer dice que es un violín es que cuando una persona puede suponer un peligro público pues se le encierra un tiempo determinado hasta que se aclaren los hechos y luego sales pero independientemente de que sea mujer o hombre y pero no no mentira independientemente de que sea mujer y hombre no sea por ejemplo llama a tu padre y dice mira que mi hijo me viene con un martillo que me estaba acuchillando pues va a venir la policía y te va a detener aunque no sea una mujer que llama por violencia de género así supone es un peligro y tú llamas si yo ya sé claro si yo llamo y digo eres tú quien me vas a golpear con un monstruo me van a coger a mí y van a decir a ver qué está pasando aquí y no van a cogerte a ti te van a llevar presa te van a decir qué está pasando aquí no te van a hacer nada y me meterán en la cárcel aunque sea dos días y esa y ahí aunque no lo quieras ver se me está se me está quitando mi libertad de tiempo de lo que sé de hacer lo que me dé la gana aunque yo no haya hecho absolutamente nada en la vida entonces eso eso es algo malo pero eso se tiene que ver si tú has hecho algo no si luego se demuestra que no has hecho nada y tú puedes denunciar por ejemplo a otra persona para haberte iniciado falsamente escucha tú sabes lo de soy inocente hasta que se demuestre lo contrario no es soy culpable hasta que se demuestre que soy inocente es al revés soy inocente hasta que es una cuestión de demostrar nada es cuestión de que si por lo que cuenta una persona puede suponer un peligro pues te detiene preventivamente y ya está lo que puede pasar muchas veces es que tú realmente si me has hecho algo malo si pueda suponer un peligro hacia mí yo llamo a la policía a la policía como suele pasar muchísimas veces y te lo digo por experiencia no pasa nada y luego al día siguiente pues la mujer se encuentra de equis manera te digo más decretos mira por ejemplo ese no te vale pero te digo el decreto ni es una ley bueno pues una ley te digo algo más tú sabes que para ser autónomo te piden una serie de requisitos y tienes que pagar un cierto dinero tiene que hacer eso no me interesa no pues justo ya de entidad y voy a estar viendo viendo chica siendo mujer te dan facilidades para eso para que o sea cuotas más bajas de becas no te exime de pagar según qué cosas sí sí no te lo voy a debatir porque no lo sé yo lo que sé es que en tema laboral sí que las empresas tienen que guardar como un porcentaje de plazas reservadas a las mujeres por lo que solía pasar antiguamente de que en un trabajo se ocupaban hombres eso me sonó un poco raro porque yo he estudiado tributario y no he visto bueno eso ha salido hace ahora tres meses cuatro meses pero mira mira te lo que pongo es que no sé ni qué poner mirate mirate lo de lo de beneficios autónomo mujer hombre bueno sin ir más lejos es que es que de verdad marta hay hay 500 500 que favorecen pero que no pasa nada que yo no te digo te estaba preguntando la opinión no que me lo debata simplemente que piensas que lo es bien no ve mal verdad si es así como dices lo veo mal pero yo creo que igual lo estás confundiendo con la bonificación por maternidad o cosas así relacionado con con eso no creo que te bajen las cuotas por el simple hecho de ser mujer porque sin no te dan una beca te dan beneficios una mujer que me cuota reducida a otros unos años en un mes de lo uno exacto y no lo sé eso oreja no hables tanto oreja que te pasa qué piensas tú de las leyes trabajo no estoy escuchando que es el trabajo estoy haciendo como la valoración sí sí pues no lo sabía yo opino que ha hecho porque me veo ahora con mucho zoom y está muy cerca bueno cuál es la conclusión de nuestro mini debate no no era debate yo sería sólo quería saber su opinión pero tampoco de verdad que no la puedo decir porque no la sé no claro ella no está informada de eso tú sí ya que sí yo sí que me gusta mucho no soy abogado pero lo tengo que parecería me parece que te informes ya miraré por curiosidad sólo bueno voy a saludar a un colega venga quien todo te va bien no mantita todo te va bien no me alegro mucho de verdad está más guapa tú crees sí sí te lo juro me he teñido ya estaba era más que el pelo más clarito lo tenías sí me he teñido y justo pregúntale si le llaman mike dicen se nota que estudias derecho porque ha sido verte y perder el juicio oreja de que es el trabajo es esa es como una valoración de un paciente y le tengo que hacer diagnóstico tratamiento plan de curas y todo eso oreja va a trabajar para mí no para ti no contigo no no te me subas de que el jefe voy a ser yo no o sea con su proyecto o sea yo voy a poner el dinero y todo iba a ser compartido mercantiles oye tú quieres abogado voy a necesitar uno porque me ha venido una inspección de hacienda me ha multado con unos 100.000 euros yo es que no sé de eso no sabes pues si te informas y te contrato o marta que si te informas y tal te contrato es que no me gusta nada tributario de hecho es un pedazo de libro no sé no lo tengo pero es infumable todas las cosas a pagar 100.000 100.000 mínimo madre mía pero cuál es vuestro proyecto a largo plazo bueno que yo voy a montar una clínica privada de buenos habrá para atender a pacientes con problemas mentales habrá pues será un hospital clínico privado porque no te haces una clínica estética que cobran un montón porque oreja es enfermera y que pero puede pinchar labios hostia oreja cómo lo ves cómo lo ves en verdad se hagan una pasta eh oye yo no lo veo mal eh tampoco no te lo digo en serio a ver yo si si volviera cuatro años atrás a lo mejor me cambiaba de profesión pero escúchame necesitaremos a alguien para recursos humanos o algo así te contratamos marta vale vale tú me hacéis un huevo ahí pero que puedes pinchar labios hacer un montón de cosas y poner botox pero eso siendo enfermero se puede hacer seguro creo que si quiero que la visita es así si cuando entras más a cirugía estética tipo ya rinoplastes y cosas así no retoque sí que se puede cirugía no claro vale vale la potro clínica se va a llamar vas a salir de su potro clínica potro a este paso la carrera de derecho me la saco dice uno oye reíro no es que no han tenido coño pues no os calláis de 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 puta mierda que estáis hablando estamos hablando de derecho estamos hablando de que van a montar una clínica ¿quién? esto es todo yo voy a montar una clínica y oreja porque si estuviera mira pues sinceramente pegáis ¿de qué? bueno a ver yo lo pensaba pero cuando la he visto en persona y se ha puesto como un tomate ¿qué pensado eres? y se ha escondido debajo de la tierra porque has echado ya aquí motriclínica motriclínica Mati potro la oreja se sincera oreja se sincera ¿tú? ¿te ves más fuerte o no? se sincera ¿as que estoy entrenando o no? un tío mercantil me lo saque porque tuve un profesor oreja se sincera dime ¿alguna vez se te ha pasado por la cabeza uy Sergio o Sergio es atractivo o tendría algo con Sergio escúchame me eligió es verdad Sergio no es que no me lo creo Sergio que es un tío atractivo no te lo crees a ver oreja escúchame bien escúchame ¿tú qué dijiste de mí? ¿qué dije de ti? ah Geray bro era top 3 Geray mi loco Geray top 2 personalidad haciendo el cómputo global era el top 1 de tu vida pero que pero eso no significa ¿cuál es el colmo de la oreja? que seas sorda que te pongan un topo en otro de física y de personalidad no significa que yo quiera algo contigo ¿qué significa? no yo no quiero algo con todos los chicos que me parecen atractivos o con todos los chicos que me caen bien entonces este país atractivo toma yo creo yo creo que si no he dicho eso tampoco yo creo que si le hablas tal sacas tu mira no tus potritrucos cambia de opinión pero es que oreja es muy buena niña tío no le haría nunca daño no se merece un tío como yo a mi me dio pena cuando le quitaron el móvil macho pero yo no lo vi ¿cómo lo sabes tú eso? ¿cómo lo sabes tú? hombre encima esa noche salió de fiesta ¿de qué habláis? con X Noah yo estoy en todos lados potrillo joder me he flipado yo sí estaba flipado también ¿qué es una oreja 60 minutejos? ¿qué? una oreja hora una oreja 60 minutejos oreja pero ¿por qué te llamas la oreja? porque es mi apellido ¿ah sí? yo me llamaría oreja yo te llamo nariz ¿cuánto mides oreja? muy bajita 68 no soy bajita no eso no es bajo bro ¿cuánto has dicho? 1,68 1,68 tú más tarde es bajita a mí 1,68 me parece bien de estatura y tirando a alta hombre es que tú más tarde mides menos ¿no? sí Marta es sincera soy bajito ¿qué no? que no eres bajito ¿veis? chat soy normal ¿tienes un complejo bajo tu estatura? ¿qué? ¿no es complejo con tu estatura? no, no tengo no es complejo pero te lo juro los hombres sentimos una presión enorme y más las personas que somos al final no somos ni bajos ni altos porque yo no soy bajo no me considero bajo bajo sería pues a partir del 1,70 a mí me da suda pero a mí me gusta mi estatura porque considero que mi estatura es vacilona la verdad a mí me gustaría ser un poco más alta la verdad a mí también a mí me gustaría medir 1,85 a mí no es que yo no me veo midiendo 1,80 1,85 tío te pasas el juego fran ¿tú cuáles eres? serían modelo hombre sería modelo pero soy perfecto ya tío nada eres perfecto tú pon a Raúl Alejandro a Justin Bieber a Valú a mi lado son iguales que yo iguales que yo si es que Raúl muy chico no Raúl es más pequeño sí pero el caché el caché es igual el caché es igual estoy todo el día hablando del tema lo que faltaba que le dijese yo sé que a ti te mola eso yo estoy súper metido en eso estoy súper puesta de hecho tengo una carpeta que se llama coño ya que tengo todas las cosas lo que faltaba que le dijese yo opino que eso ya se sabía de antes pero tú siempre estabas a la altura pero tú opinas algo de las altas esferas de ahí o que tú qué opino ¿es volado? agenda 20, 30 de estas cosas o es que no me entero viendo lo que es eso como que están diciendo que lo están sacando a la luz para incurrir otra cosa peor ¿no has visto lo del tratado de la ONU que ha salido ahora o no? en serio fue una fiesta de fútbol pero no sé exactamente lo que es sé que tú fuiste a una fiesta de esas me han dicho sí, estuve en una no, pero lo de la ONU es que se han reunido 180 y pico países y han firmado como un tratado para unificar el mundo ya, algo así es que chaval lo veo súper utópico no me lo creo la verdad no, no, está firmado ya está firmado pues a mí eso me parece bien ¿cómo que está bien? yo siempre pienso que el mundo irá mejor a ver y creen que estaban silenciando dime dime cuál es la desventa bro suerte en el examen bro control masivo ya o sea al final piensa que la manera para tío pero ¿por qué se está metiendo en mi insta otra vez? para mí no hay ninguna de pensión a ver yo lo estoy viendo y se ve muy blanqueado la verdad en plan aparentemente no se ve nada raro todos iguales gente por favor tío pero vamos en serio mira la tú tienes un puto hacker o algo que siempre que me viento contigo me intentan el puto insta tío pues tiene muchas cosas negativas tío y además son cosas que un día un día hacemos una llamada y te comento todo eso bro porque por aquí en verdad te chapan la cuenta súper rápido si digo yo solo he visto que habrá una moneda una religión para ¿cómo habrá una moneda y una religión? por Dios no se puede elegir eso no se puede elegir además en muchos estados son laicos como España pero ¿tú qué piensas? a ver ¿qué piensas de la religión en estos últimos años? cada vez la gente ¿crees más o crees menos? yo creo que la gente cree menos eso es malo es para mí negativo pues yo creo tampoco afecta a nada o sea a mí me parece ¿crees que no afecta a nada Marta? sí afecta uno a los valores y a los principios de las personas a la convivencia sí sí yo no he dicho que no afecte he dicho que me parece mal o sea que yo sí creo a ver que tampoco voy a obligar a nadie a creer pero yo qué sé tampoco creo que les pueda interesar nada en la ONU más que nada porque imagino que también no hay países musulmanes entonces pero que la ONU es un al final es encubierto es una es una farsa ¿no? es la ONU sí sí yo también opino que es como una secta yo lo soy pero España no es cristiana muchas personas muchas personas lo somos pero no pero sí que de estos temas es mejor hablar gente viva España pero tiene una ira carla c viva España y viva Dios viva España y viva el rey ¿por qué te ríes Paul? viva Dios es por ¿dónde lo tengo? lo tengo aquí por mi abuela oye estás qué guapa estás con tu nuevo cambio de look ¿eh Marta? uy se te nota un montón el castaño orejita ¿tú piensas del caso Pedidi? a la oreja a la oreja le dieron con los con los dildos esos de ahí se le encontraron más de mil botes de aceite de este para dormir la persona y 700 dildos pero aceite con sustancias sí sí con sustancias entumecedoras de estas que hacen que la gente está aún ahí en tu chat Marta la dicen ¿sabes que la han dejado una Irene tío? ¿qué? pero estamos hablando del mismo Unai creo ¿cómo? el Unai y la Irene la han dejado no espérate espérate que el OTA la Irene decía que nunca han sido novios uff quiero hacer directo con Irene estamos hablando de Unai sí Berta de tu queridís de la Irene yo es que me he perdido ya ¿y por qué la han dejado normal? no lo sé a ver mierda se imagina están entrando un montón en mi cuenta en plan no me paran de enviar notificaciones de Google ahora mismo vas a tener mil pesos en directo Marta mira vale muchas gracias bro serio dime no serio es imposible que sorprenda a Marta cuando yo soy su mejor amigo orejas está calladísima oreja oreja no hables tanto que me duele la oreja ya he escuchado bueno tú hace dos minutos tampoco estabas hablando así que no hables tanto me duele la oreja a mí no me hables así dice Unai pero quería dejar de hablar de mí y dejar de decir tontería yo no hice nada Unai a ver si te voy a tocar la cara Unai hostia Sergio ¿qué has hecho? ¿de qué? me han entrado 300 personas en directo así son mi gente ¿qué has hecho? mis potrillos los potrillos los potrillos que terminaran siendo vacilones como yo Fran yo te digo una cosa el día que pase yo que sea los potrillos vacilones no es una competencia no, no, no no es una unión te está diciendo eso el día que me vaya a Twitch aquí diré que mis potrillos de Tik Tok vayan a Fran todos yo creo que mi gente cuando me vea a mí son vacilones pero tienen una parte potrilla eso es eso es todos con Vox yo no sabía que os conocíais o os llevabais bien no hemos conocido los directos nos conocimos a ver nos conocimos por el grupo de mierda este que hacían y alguna vez habíamos hablado pero tampoco teníamos yo no le ponía bien bien cara una vez el grupo marico al final Dios ha juntado dos yo creo que le caía mal no me creía mal me reía de ti es que te voy a partir la cara cuando te ve ahora que tengas la cara de que vengas a Barcelona si voy a Barcelona me parte la cara me parte la cara y no tú nos vamos de fiesta tío vamos a Madrid Fran no sabe ni hablar ¿de dónde eres Sergio? he estado dos horas hablando en Twitch dos horas tengo que ir a Madrid pronto tío me apetece llevo mucho tiempo lo que pasa es que el hijo no conocía al padre totalmente vamos diciendo ocho meses que vamos a ir a Madrid y nunca vamos Sergio dime el hijo no conocía al padre eso ha pasado y ha sido un un encuentro ¿qué dices Marta? de ir a Madrid que llevamos un montón de tiempo diciendo ir a Madrid y nunca vamos colega ¿tú vienes a Madrid o no? llevo sin ver a Marta un año yo también ¿qué dices Agrao? ya vio en julio ¿y no? sí, claro a ver dormimos yo sé mi siguiente destino mi siguiente destino es Alicante ¿no era Granada? no tu siguiente destino no era ya que Limbro sí, ese es mi siguiente destino pero no en Granada porque ha dicho que no tan tristemente ¿qué? porque ha dicho que no tan tristemente ha dicho como no Granada qué collazo ir a Granada la veré en otro sitio pero yo tengo un objetivo y es Alicante Alicante ¿por qué? para ver a ah, para ver a Alfonsi para ver a Alfonso ¿sabes que se ha mudado Sergio? que nos invita a su casa ¿es su casa bro? no me lo crea a ver sí bro pero bro escúchame yo pensaba que era que era Edith pero ¿cuánto dinero está ganando este hombre? bro Alfonso es un genio ¿pero más dinero que yo? no creo no lo sé bro ¿o te dedicáis a lo mismo? no no Alfonso orienta y eres el que es orientado a mí me orientan exacto prima no te la recomiendo pero escúchame Alfonso Alfonso cuando hace algo lo hace a lo grande vale bro pero esa casa broder o está muy a las afueras y no es tan cara pero es un casoplón bro o se ha ido con más gente o algo a mí no me cuadra yo me he quedado loco tío te lo juro bro es un genio es un genio ya me verás allí haciendo stream en Twitch con su bebé con su bebé Alfonso es un tío que cuando bueno es que yo desde que lo conozco bro cuando se propone algo a Focus tío y lo consigue el cabrón siempre y ha fallado pero ha vuelto a hacer ha fallado pero ha vuelto a hacer y siempre ya está y yo sé que al final lo conseguirá siempre se lo he dicho es un genio a mí me ha dado muy buenos conservos a mí me pone tensa pero bueno me queda bien yo he pensado que iba a decir a mí me pone cachonda y digo joder que Marta que tienes novio no 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 me pone tensa porque discutimos mucho pero me queda bien igual bueno escúchame yo me voy a ir a hacer un rato show ¿vale bro? yo también quiero tío ¿qué show? show en meter a chicas vacilarlas un poquito vale viene Marta ¿eh? ¿sabes salir de IT1? no sé si salirme sin cerrar el directo no tienes que darle donde pone host orejita ¿estás bien o no? sí host es invitado sí y te sale arriba la esquina de la derecha de ahí oreja estaba rara tengo el pelo hecho una mierda es un crack soy un patrón me voy a despedirte ya dime ¿estás bien o no? sí estás enfadada me dicen no es que estoy cansada y estoy acabando este trabajo porque o sea es para el domingo pero lo hice o sea lo acabé ayer para enviárselo al profe que me lo pudiera revisar antes ¿sabes? y poder mejorar para pues tener la mejor nota me ha hecho algunos me ha hecho algunos comentarios y estoy haciendo los cambios y se lo quiero volver a enviar a ver qué le parece y luego yo pues ¿ese es tu pijama de oreja? sí ¿a verlo? no ¿por qué? no porque es una camiseta blanca pero a ver quiero verlo es chulo no joder bueno dime, dime no puedo ir por eso ¿cómo? bueno, nada dime no, dime tú no, no, dime no digo que si los miremos juntos claro la ciudad de gucharita pero yo a ti o tú a mí lo que tú quieras yo prefiero hacerla bueno me voy ¿vale oreja? a la noche es el show no te me pongas celosa no I love you di tú me ¿no? no me sale ¿qué es? ¿clari cremachi? hola chau, pelo me sale ¿qué tal? porque yo tengo familia que son... todo de golpe anacleto ahí te lo conozco yo chau, bambino, eh a los fans para invitarme Peña pero ¿esto qué es? eres tan dura voy a unir a Clary hola hola oh, chau, bella ¿dónde estás? hola no, no, capisco no veo tu cara ¿qué pasa, Sergio hundido? ¿cómo es Sergio hundido? jábelo